Bienvenido a la emisión meridiana, en vivo y directo nos vamos al TSJ, información importante. Hacen su entrada los integrantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, encabezada por su presidente el magistrado Juan José Mendoza Jóver, acompañado por el vicepresidente de la Sala, magistrado Arcadio Delcado Rosales, magistrada Carmen Zuleta de Merchan, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, magistrado Calixto Ortega, magistrada Lourdes Suárez Anderson, y el magistrado René de Graves. A continuación, palabras del magistrado Juan José Mendoza Jóver, presidente de la Sala Constitucional. Bien, buenos días o buenas tardes a todos. Esta Sala Constitucional, con fecha de hoy, 19 de diciembre de 2019, mediante sentencia número 517, componencia conjunta, resolvió una demanda de nulidad con amparo cautelar, planteada por los diputados Leandro José Domínguez Báez, Jesús Gabriel Peña Navas, y José Gregorio Noriega Figueroa, contra la pretensión de modificación del reglamento interior y de debates por parte de la Asamblea Nacional en desacato. La Asamblea Nacional en desacato ha pretendido violentar las bases constitucionales y republicanas del Estado venezolano de añeja tradición desde la Constitución originaria de 1810, al intentar y desconocer la actuación personal y presencial de la función parlamentaria, reconociendo la cualidad de diputados a personas que no tienen residencia física en el territorio venezolano y que abandonaron el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Esta vez, la pretensión de la Asamblea Nacional en desacato de reconocer a quienes se encuentran en esta situación de abandono parlamentario en el exterior, lesiona además la legítima aspiración de los diputados suplentes a incorporarse en el ejercicio de las curules vacantes, con lo cual se modifica el esquema orgánico constitucional propio de nuestra tradición republicana y el régimen parlamentario reconocido universalmente. Este acto constitucionalmente írrito, como lo ha calificado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conllevaría la disolución del Estado de Derecho en Venezuela y es necesario darlo a conocer al pueblo venezolano y a la comunidad internacional. La Asamblea Nacional en desacato insiste en realizar actuaciones que transgreden de manera fraudulenta el texto constitucional, con lo cual pretenden el asalto a los poderes públicos y al país como un todo, desconociendo así al pueblo venezolano, al procurar quebrantar la institucionalidad con fórmulas paralelas y ficticias. Es así como se observan eventos que intentan dar apariencia real a asuntos que son extraños a nuestro verdadero y diario acontecer, tratando de dar apariencia verdadera al espacio de redes o virtual. Con lo cual, el venezolano es sorprendido con propuestas contrarias a derecho, consiguiendo tan solo profundizar la deslegitimación del Poder Legislativo, el cual es imprescindible para el funcionamiento normal de nuestro país, todo lo cual es hoy objetado hasta por sus propios integrantes. El ejercicio parlamentario es dedicado y delicado. Nuestra Constitución exige la dedicación exclusiva y presencial de los parlamentarios para el cumplimiento efectivo de sus funciones, principios que son parte del bloque de la constitucionalidad. Tal accionar representa un precedente nefasto para las democracias del mundo y eliminaría, de hecho, las características del mandato popular al imposibilitar la formación de las leyes, la exigencia de rendición de cuentas, la dedicación exclusiva a sus funciones y el control popular, político y moral de sus actuaciones, lo cual sería la muerte del Parlamento como escenario constitucional de participación, debate y consenso. Es imprescindible que el país y el mundo conozcan que además de la situación de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional que le impide producir actos parlamentarios válidos, existen elementos necesarios para que un acto legislativo goce de la legalidad y de la legitimidad, los cuales, por hecho público, notorio y comunicacional, fueron irrespetados. A saber, la inadecuada convocatoria para dicho proceso de reforma que debe cumplir con todas las formalidades en razón de ser un reglamento ordenado desde la propia Constitución, la verificación de la existencia de los quórums de funcionamiento y aprobación, así como la verificación nominal de votación con la mayoría requerida. La Asamblea Nacional, como poder público, así como todos los cuerpos colegiados, obligan a la presencia física de sus miembros, titulares o suplentes incorporados para deliberar, consensuar y tomar decisiones. De allí que todos los parlamentos del mundo deben tener una sede que en nuestro país está reconocida constitucionalmente y tiene además carácter histórico como símbolo del poder nacional. No en vano, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 197 establece que los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados y obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva en beneficio de los intereses del pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores y electoras atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniendo los informados e informadas acerca de su gestión y de la Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su gestión a sus electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos y elegidas y estarán sometidos y sometidas al referéndum revocatorio del mandato en los términos previstos en esta Constitución y en la ley sobre la materia. Por otra parte no existe en el derecho comparado ningún Parlamento virtual todos tienen sede y exigen la presencia física de sus integrantes. Al respecto ponemos como ejemplo los intensos debates en el Congreso de los Estados Unidos en el Congreso colombiano en el Parlamento inglés o en el español entre otros. En atención a las anteriores consideraciones esta sala constitucional primero se declara competente para conocer y decidir la acción de nulidad interpuesta por los ciudadanos Leandro José Domínguez Báez Jesús Gabriel Peña Navas y José Gregorio Noriega Figueroa en su condición de venezolanos diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela actuando en nombre propio en resguardo de legítimos derechos subjetivos con fundamento en los estatuidos en los dispositivos previstos en el numeral primero del artículo 25 los artículos 128 129 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia contra la reforma parcial del Reglamento Interior y de Debate aprobada por la Asamblea Nacional en desacato el día 17 de diciembre de 2019 por colidir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela segundo se admite la misma tercero se declara de mero derecho cuarto declara la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos de la reforma parcial del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6014 extraordinario del 23 de diciembre de 2010 relativa a los artículos 13 cardinal 4 46 y 56 así como cualquier otra modificación del referido instrumento que haya realizado o pretenda realizar la Asamblea Nacional en desacato en los términos expresados supra quinto reitera el asalto al Estado de Derecho y a todos los poderes públicos por parte de la Asamblea Nacional órgano que se encuentra en desacato y cuyos actos son absolutamente nulos sexto se exhorta al Ministerio Público para que investigue penalmente la presunta materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos contemplados en la Constitución y en la Ley séptimo ratifica que cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica sin menoscabo de la responsabilidad a que hubiera lugar por último octavo ordena remitir copias certificadas de esta decisión a la Asamblea Nacional Constituyente al Poder Ejecutivo Nacional en la persona del Presidente Constitucional de la República Bolivariana Venezuela ciudadano Nicolás Maduro Moros al Poder Ciudadano al Poder Electoral y al Fiscal General de la República a los fines del ejercicio de sus atribuciones correspondientes es todo y muy buenas tardes muchas gracias por su presencia el día de hoy se retiran los miembros de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del Presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo magistrado Juan José Mendoza quien acaba de declarar totalmente nula la pretensión de diputados de oposición de hacer una modificación del reglamento de orden y debate interno del Parlamento Nacional